Soy una avispa, quiero agua fresca Y las personas son muy molestas Se ponen crema, saben fatal No son mi tipo, pero las voy a fijar Soy una avispa, no es un disfraz Aunque me pises te voy a pinchar Si mi abijo queda en tu piel Mi muerte dulce será como la miel Esta piscina será mi hogar Y a los humanos hay que expulsar Soy una avispa, visto de rayas Mis enemigos llevan sandalias Soy muy pequeño, pero violento No me molesten, les muerdo en la frente Summertime No me molesten No me molesten No me molesten Mi madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!